¡Gracias! 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 que menemita todavía siempre metada. Si no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. ¡Apagadores! ¡Decidimos que la gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No vamos a la facultad! ¡El presupuesto es letal! ¡Qué idiota es lo que se va a dar! ¿Sabían que se trata esto? ¿Sabían que se trata? Es por el presupuesto, para la adoptación. ¡Gracias! ¿Sabían por qué es esto, señora? ¿Eh? ¿Sabían por qué es esto? ¿De la filosofía? ¿De la educación? Ah, bueno. Por la educación, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas? La educación, ¿qué vas a hacer? La educación, ¿qué vas a hacer? Esta noche de edificios se van por el... La educación, ¿qué vas? La educación, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos! 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 El afán quiero ver el afán Aquello no pinta la gris ¡Acá pinta la cerveza mío! Ah, este trazo sea la marchanquia Gracias.